... España es lo que tiene que hacer él y no reírse de todos nosotros. Eso es lo que está haciendo día tras día. No insulten día tras día reándose a nosotros. Hay que ser un cagón. Eso es lo que está haciendo él aquí. Tiene que querer a España. Lo primero.